Ay, llegando a mi casa. Entonces, sí. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿No para qué? ¿No ha llegado? Ay, Dios mío. Parece que le cogí a lo tarde. ¿O estará haciéndome infiel con Hulta Nelly? ¡Ay! Yo quisiera que no haya olvidado esta flaca. Bueno, pero mientras tanto yo le tengo que preparar una cenita para poder conquistarlo porque, ¿verdad? Esa muchachita no me lo va a quitar. ¿Y al viejo le gusta? Sí, eso mismo. Un pollito asado con unos tostoncitos y no tengo agua. Déjame llamar al colmado. Ajá. Sí, buenas. Me hablan del colmado Villa Olímpica. Ay, hola, Martín. ¿Cómo tú estás, corazón? Sí. Sí, fue Bolivita que me dijo que te llamara. Ajá. Mira, sí, aquí a la quinta planta. Me vas a mandar un botellón de agua. Me vas a mandar un pollo completito con todo y cuero. ¿Ok? Me vas a mandar también una mano de plátano FIA 21 de lo grandote. Ajá. Y un galoncito de aceite. Está bien, Martín. Gracias, mi amor. Sí, me lo pongo en la cuenta. No, no, no. Pongo en la cuenta Bolivita mejor. Ok, bye. Uy, déjame esperar esto para hacerle una cenita a mi viejo porque no va a la quitar y no va a la quitar. Guau, qué día este. Pero ya parece que no han llegado. La voy a sorprender. Le voy a guardar y cena hecha. Cuando ella venga, tú vas a ir. Eso sí que cuando ella venga lo voy a guardar. Ay, tú, era algo de una sorpresa. Déjame llamar Colmado. Colmado, Colmado, Colmado. ¿Eso? Sí. ¿Colmado los primos? Ah, mira, yo necesito que me traigan un pollo entero. Sí. Que me traigan un galoncito de aceite. Sí. Un galón de agua y una mano de guineo. Sí, guineo, guineo. Una mano de guineo, sí. Claro, claro, sí. Tú sabes el apartamento. Claro, claro. Pues ya tú sabes. Ok, así está. Así que le voy a hacer a ella uno guineito con pollo. Uno guineito con pollo. Cuando ella venga, ya tú sabes. déjame yo ir a la cocina, arreglar. Se van preparando todo. Yo como que escuché. Como loca ya. ¿Será que vinieron del colmado, tocaron y yo no me di cuenta? Déjame llamar otra vez. No tengo señal. Ay, Dios. Y él dijo que tienen que estar llegando y no llegan. ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¡El colmado! ¿Cómo fue? No le escuché. ¡El colmado! ¡Ah, espérese! Venga, pase. Pase. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Coño, qué pregunta. ¿Qué? Quiere un coloquio. Yo con esto cargado. Bueno, ese es su trabajo. Por favor, póngalo, dígame. ¿Cuánto le debo? Dígame. Ay, espérese, espérese. No puedo ayudarlo porque como comprenderá, usted sabe. Mi doña. Dígame. ¿Cuántos escalones son? Bueno, es un quinto piso y cada escalón, cada piso tiene como 20 escalones. Sí. ¿Y el ascensor? ¿Qué van a hacer con él? ¿Van a hacer una cisterna que lo veo? Es una cisterna. Ay, no, no, no lo pongas ahí, no lo pongas ahí, que eso, hermano, eso es muy caro, eso es muy caro. No, 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 ahí no, ahí no, no, no. En el piso póngalo, por favor. Espérame, espérame ahí. No, 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 por ahí, ay, Dios mío, el aceite, coge el aceite de ahí, caballero. Cójalo, aunque sea con la boca. Eso no lo pongas ahí arriba. Ay, Dios. Doña. Dígame. Si usted quiere, yo a pego esto y nos matamos. Ya, 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 me entregueme, me entregueme, me entregueme. Ahí está el aceite, el pollo entero, el botellón. Botellón está perfecto. Ay, Dios mío, ¿por qué no arreglan ese ascensor? Ay, un hombre joven. Y ahí tiene los guineos. Eh, disculpe, 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 mire, yo le pedí, yo le pedí el agua, el pollo, el aceite, pero yo pedí fue una mano de plátano, FIA 21, de lo grande. Entonces, gracias, por favor, se lo puede llevar porque fue plátano que yo pedí. Aquí no se come de que guineito, o sea, no. Y usted no puede respirar, ¿eh? Por subir cinco pisitos. Mira lo que vamos a hacer. Ajá, dígame. Que ese para ese muchacho del diablo parece que está en droga, Porque me dijo, mira, coge la mano de guineo y para eso, o no fue usted que se equivocó y dijo plátano. No, 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 si usted no me lo trajo todo, no necesito absolutamente nada, así que lo puede coger y retirarse, gracias. Yo le voy a traer. No, no, no. Pues entonces yo le voy a traer. No. Un cuchillo a usted y otro yo para que nos matemos. Amigo. Porque, ¿cómo? Pero, doña, yo voy de un brinco, le traigo la mano de plátano. Óigame, óigame, yo hablé claramente con Martín y amigo personal del colmado Villa Olímpica y le dije textualmente que quiero un pote de aceite, un bendito pollo, un galón de agua y plátanos grandes. No, no, es que yo no soy de Villa Olímpica. ¿Qué no? Yo soy, yo soy. Ay, pues fue una confusión, amigo, por disculpas, con más razón, váyase que yo estoy esperando otro delivery, gracias, escúseme. Si usted quiere, le abro la puerta. Doña, por ahí no necesito yo pueda tirar este botellón. No, 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 por favor. Gracias, y váyase rápido antes que mi esposo llegue. Ay, por favor. ¿El qué? Métame el aceite en los sobacos. No, yo no puedo. Ay, ya venga, sí. ¿Y el pollo? Ay, ok. Por favor, gracias, gracias, y disculpa la molestia. No, no fue molestia. ¿Quieres que, quieres que dame a la puerta? No, déjala, que yo la tumbo, si usted quiere. Vaya, gracias, gracias, disculpe. Matita madre. Bueno, Dios mío, en este paisito no pueden haber confusiones. Dios. Dios mío, pero ya era hora, ya era hora. Ah, venga, venga, sí, venga, venga, que estoy desesperado, porque es que lo huele, ¿Dónde se lo pongo? ¿Dónde se lo pongo? ¿El qué? ¿Qué estoy desesperado? Lo que pasa es que estoy desesperado, porque que le quiero dar una sorpresa a la esposa a mí, antes que ella llegue a hacer una selva. Ah, ¿dónde se lo pongo? ¿El qué? Oh, ya, 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 sí. ¿Qué usted quiere que le ponga? No, ya, 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 él va a decidir. Póngalo aquí, aquí. Sí, 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 ahí, 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 agárame, agárame, que le agarre que todo lo va a ir. Ay, ay, esa mujer va a llegar, yo no le voy a hacer la selva. Cuida, ay, cuida con el cristal. Ok, ok, no. Ay, ay, sí. Ay, ay, ¿Qué fue? ¿Qué se siente? ¿Está cansado? ¿Cuándo fue que construyeron este edificio? En el 86. ¿Y los ascensores no se usaban? ¿Qué pasa? Que usted sabe que estos son apartamentos de... ¿Esto es un quinto piso? Bueno, un quinto piso, pero yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de que no lo hicieran ascensores, no fui yo que lo hice, yo soy ingeniero. ¿Dónde venden el ingeniero? ¿Para matarlo? ¿Qué es lo que se siente? ¿Usted sabe de dónde yo veo con esa vaina loma? Sí, usted viene del colmado. ¿Qué? Ahí está su pollo. Ajá, pollo, sí, yo le pedí un pollo. Ahí está su agua. Le pedí un alón de agua, le pedí un aloncito de aceite. Y aquí está su plátano, fui a 21. ¿Plátano? ¿Plátano? ¿Así se llaman? Un momento, un momento, un momento. Si a mí no me falla la memoria, yo no he pedido plátano, yo he pedido una mano de guineo. Oye, esos nombres ni se parecen. No me venga, que guineo, que se confundió, que se trabó la lengua, usted pidió una mano de plátano. Mira, caballero, el que pidió fui yo. Yo pedí un galón de agua, un pollo, un aloncito de aceite y una mano de guineo. Yo hasta no le he pedido plátano. Este no es el número de esta casa. Este sí, ese es el número de esta casa. Ahora, ahí dice plátano. coja los plátano, o si no, yo... ¿Qué va a hacer? Que tengo otro sitio donde yo... A mí no me amenacen. Oye, a mí no me amenacen. Yo le he pedido una mano de guineo. Yo no le he pedido plátano. No, un momento, un momento, un momento. Caballero, mire, 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 mire. Eso yo no lo voy a bajar. ¿Es que? Yo no voy a bajar esa vaina, voy a bajar otra vez. ¿Y quién lo voy a bajar? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no voy a bajar esa vaina. Si usted quiere, bájelo usted. Yo. Pero, caballero, vágame, ok, ¿qué fue? ¿Usted no pidió pollo? ¿De quién es el error? ¿De quién es el error? Yo. ¿Usted pidió pollo? Sí, un pollo. ¿Usted pidió aceite? Un galoncito de aceite. ¿Usted pidió agua? Un galón de agua. ¿Usted pidió plátano? No. Guineo. Tranquilo. Tranquilo, caballero. Usted cometió su error. Allá en el colegado cometió su error. No hay problema, yo se lo cambio, yo vengo ahora mismo. ¿Que me cambia qué? Los plátanos. Y yo le estoy segura a usted que me cambie el plátano. ¿Por los guineos que usted quería? No, entonces lleva todas sus cosas de ahí porque yo dije que no. ¿Todas sus cosas? No, es que ya eso está puesto en la caja como que está pago. Yo no quiero esa vaina, ya, ya, porque usted me está quillando. Usted llamó al colmado a la villa. Muy decentemente llamé. Al colmado. Y le dije muy decentemente, tráigame un galón de agua, un galoncito de aceite, un pollo y una mano de guineo. Y yo vengo desde el colmado Villa Olímpica con esta compra que usted pidió. Entonces, usted no me va a hacer venir a mí de tan lejos de ese colmado a traerle eso aquí a un quinto piso para decirme ahora que no guste lo que quiere guineo. Mire, yo, yo no, yo llamé al colmado Los Primos. No, el Villa Olímpica. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo llamé al colmado Los Primos. Pedí agua. ¿Este no es el quinto B? Sí, el quinto B. ¿Y este no es el teléfono de esta casa? ¿Este no es? Sí, es el teléfono. ¡Pues eso va a ir de aquí! ¡Pues eso es de aquí! ¿Pero lo que usted quiere volverme loco? No, usted que me va a ir ¿Usted está loco y usted quiere volverme loco a mí? ¿Usted que me va a volverloco a mí? Yo estoy bien claro que ya me han colmado Los Primos. Pedí agua, pedí aceite, pedí pollo y pedí guineo. ¡Y eso no es guineo! ¡Eso es guineo! ¿Cuál es el problema? Hágame el favor, páseme el poste. ¡Eso es suyo! ¡Yo no quiero eso! ¿Qué va a hacer? ¡No, ya dale! ¡Usted no puede como el poteñón! ¡Oh! ¡Diputado, talón! ¡Venga acá!